Estaba tan feliz Sin más droga que tus ojos Pero ayer te perdí Vuelvo a tener los rojos Estaba tan feliz Que enredado en tu cabello No hay salvación sin ti Llamaré a mi camello Estaba yo también Escondido en tu vagina Pero volví a caer En días de contraída No quiero soñar más Que hoy te abrazo Y desperta Entre polvo blanco Si me dejas solo aquí Dame atrás Si me dejas solo aquí Dame atrás Nostalgia Nostalgia Recuerdo De la vida Cuando no teníamos nada que perder Y ahora Nuestro amor Nafraga En sueños de alcohol ¿Por qué me dejas ahora? Sabes que no puedo estar sin ti Estaba Estaba dejando la droga Visto Visto y estoy Estoy a por respir Pero tranquila No te hagas Tengo a mi amigo Y a Daniels La solución La solución a mis problemas Con él aquí No necesito a nadie Si me dejas solo aquí Dame atrás Si me dejas solo aquí Lamentas Si me dejas solo aquí Dame atrás 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 Dame atrás Dame atrás Dame atrás Dame Dame Gracias. 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 Gracias.